¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bastante bien! ¡Yo les sigo trayendo un nuevo video! Y pues, ¡lea chicos! Estamos aquí en un nuevo servidor para Minecraft Un servidor de Skyward que está súper genial Espero que les guste, pero antes de todo no olviden Dejar su like, chicos, para seguir trayendo más servidores Y yo veo que están apoyando a todos, chicos, con el tema de los likes Voy a seguir trayendo más servidores épicos, así que toda la gente Que está viendo este video, dejen su like, compañeros Y si no están suscritos al canal, no olviden Suscribirse, porque lo que va a pasar es que se van a perder Todos los servidores que vamos a estar trayendo Un montón de cositas épicas y mucho más Así que no olviden suscribirte Y también, si no has dejado tu like, deja tu like Que la verdad se agradece un montón No olviden compartir este servidor con tus amigos Si quieres, si ves a un amigo y quieres un servidor Pásale el link de este video para que así Sigamos creciendo como familia Y pues ya saben, chicos, que vamos por el millón de suscriptores Así que si me quieren ayudar compartiendo los videos, la verdad es que se los agradece un montón Y pues nada, chicos, para agregar el servidor Simplemente lo que vamos a ocupar, chicos Es Minecraft Edition, nos vamos a ir aquí a jugar, chicos Y vamos a esperar un momento a que esto cargue Porque ya saben que tarda un momentito Y pues como les digo, la verdad es que está súper genial Servidores ya funcionando para esta versión, chicos Que es la más actualizada Y pues nada, la verdad es que están súper geniales Además de que si sale una nueva versión, chicos De estos servidores van a seguir funcionando Y eso está súper genial Así que, bueno, chicos La dirección del servidor en este caso es SW.cook A ver, le vamos a pasar aquí la AP La voy a poner primero para que ustedes la vayan a copiar Como les comentaba, si ustedes quieren copiar la AP, chicos Yo les recomendaría que le pusiera pausa al video Le tomara un screenshot O que, pues básicamente, con cuidado La mostraron en un papelito Y así la pueden poner en su Minecraft Para que así la puedan lo que viene siendo En poner y pues puedan entrar al servidor ¿Ok? Y pues nada, chicos Ya que tengamos esto Lo que vamos a ver Dios mío, me equivoqué acá Eh... .com ¿Ok? Ahí está, .com Y pues nada, chicos Es el IP que tenemos que poner La verdad es que está súper sencillita Y pues es el IP SW.cookie Eh... Barra build.com Y pues nada, chicos Ya que tengamos esto Obviamente tenemos que poner nombre Yo en este caso Pongo es... Y pues nada, chicos Ya tenemos ese nombre Y pues ahora le vamos a dar en jugar, chicos Ya, esto solamente va a empezar a cargar Y pues vamos a esperar un momentito Que esto cargue Realmente tarda unos momentos Y pues vamos a darle, compañero Ahí está, como pueden ver Lanzando Eh... Sincronizando pack con el servidor Espera Y pues ahí está generando Como pueden ver Ya estamos aquí, chicos En el servidor A ver, esperamos un momento Y pues se traba un poco Porque hay un montón de gente En este servidor Como les digo Es un nuevo servidor Y eso está súper genial Les voy a enseñar Cómo registrarse Que es algo que siempre me dicen Chicos Traigo una cuenta diferente Es una cuenta súper random Le puse así De nombre de usuario Y pues lo que vamos a hacer, chicos Es registrarlo Solamente ponemos Barra Register Espacio Y vamos a poner una contraseña Yo en este caso Pues voy a inventar una contraseña Realmente no importa De que miren la contraseña De esta cuenta Porque realmente no la voy a utilizar Solamente para que ustedes Entiendan de cómo se debe poner Yo en este caso Voy a poner No sé Qué podemos A ver Vamos a ponerle Dale Dale Like A ver Vamos a ponerle Dale like Y pues nada, chicos Le damos ahí Y pues ya tenemos autenticado Y ya estamos aquí en el servidor, chicos El servidor tiene un montón de minijuegos Los cuales están súper geniales Y pues antes de todo Como les digo, chicos No olviden dejar su like Para seguir trayendo más servidores épicos Y chicos No olviden suscribirse Para que no se los pierdan Y pues nada, chicos Tenemos Kit pvp Tenemos domination Tenemos bullfighter Tenemos aquí Diferentes minijuegos Creo que ahí, chicos Si le pican del medio Lo que pasa es que Los van a meter como una ronda De minijuegos Y esto está súper genial Tenemos skyward, chicos Tenemos toothward Y también aquí tenemos Minute beta Que básicamente es un minijuego Súper random Que ustedes lo pueden probar Y pues como les digo, chicos Todos los minijuegos Están funcionando para esta actualización Así que ustedes lo pueden probar, chicos Solamente golpean al monito Y los van a meter al minijuego Como pueden ver Ahí me están empezando a meter Y todo ese pedo Y pues como pueden ver Funciona perfectamente Como les digo, chicos Les agradecería un montón A toda la gente Que está nueva aquí en el video Que pues se suscribieran Para que fueran parte De esta increíble familia Al igual que también Pues no olviden Activar la campanita de notificaciones Para que se enteren Cuando sé que subo un video nuevo Que estamos subiendo videos Bastante épicos Y pues acá anda un tipo Con mi skin, lol Que todo esto comience Y pues aquí podemos ver Lo que yo hice En las diferentes salas Hay algunas que ya están iniciadas Solamente sería cuestión De que ustedes esperaran Aquí iniciar una partida Por acá hay kits Hay un montón de cositas Que puedan hacer Y pues como les digo Ya es cuestión De que ustedes Pues vayan a buscar Su juego más favorito Y que los vayan a probar Como les digo La verdad es que están Súper geniales Y pues nada, chicos Espero que les haya gustado Si quieren que sigan También viendo más minijuegos No olviden dejar su like, chicos Suscribirse al canal Si es el caso Que no estén suscritos Como pueden ver Aquí está el nombre Del usuario que tenía Era blablabla Y pues nada, chicos Como les digo Muchas gracias por estar apoyando La verdad es que se agradece un montón Les agradece mucho Que dejaran su like, chicos Que se suscribieran al canal Si es el caso Que no estén suscritos Y pues nada, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video